cómo hacer un jugo de zanahoria qué enfermedades puedo prevenir o qué enfermedades puedo curar eso y mucho más en este vídeo para hacer este jugo necesito un trocito de jengibre dos zanahorias una manzana y una tira de api en la cáscara de estos vegetales encontramos muchas de sus propiedades por esa razón no las vamos a pelar y lo que tenemos que hacer es lavarla de ser posible con una gotita de jabón y con abundante agua le vamos a retirar en la gotita de jabón lavaplatos que usamos ahora te voy a contar algunas de las propiedades que vamos a encontrar en estos vegetales y qué enfermedades podemos prevenir o podemos curar este jugo de zanahoria es un potente antiinflamatorio nos puede ayudar a combatir el cáncer o a prevenir la manzana verde el apio y el jengibre son perfectos para bajar el colesterol la manzana verde y el jengibre nos ayudan a tener una mejor digestión este jugo con estos cuatro vegetales nos van a ayudar a perder peso fortalecer el sistema inmunológico es un jugo rico en antioxidantes previene el envejecimiento y es un protector de la visión este jugo es excelente para contrarrestar los dolores articulares es un jugo que tiene pocas calorías pero que nos va a dar mucha energía por eso lo más recomendable es tomarlo por las mañanas hay una contraindicación el apio sube la presión por esa razón te sugiero que no abuses de la cantidad ni del tiempo en que ingieras este jugo alterna lo con otro tipo de jugo la forma más práctica y más sencilla para hacer este jugo es en extractor si no tienes un extractor de jugo te sugiero de que hagas esta pequeña inversión ya que la salud no tiene precio y qué podemos decir de la cantidad de vitaminas que encontramos en este jugo vitamina a vitamina e vitamina c b1 b2 b6 fósforo potasio calcio vitamina k ácido fólico zinc magnesio realmente vale la pena tomar este jugo además de nutritivo medicinal y la combinación de todos estos vegetales nos va a permitir disfrutar de un jugo espectacular si este vídeo te ha gustado o te ha servido regálame un me gusta suscríbete a este canal compártelo con tus amigos para que más personas puedan gozar de buena salud gracias por ver este vídeo y nos encontramos hasta la próxima semana